Música Hola a todos, yo soy Dan Y este video es más rápido que el otro El otro fue algo corto Pero bueno, es la especial, mis suscriptores Es la primera parte del especial Y es más que nada un video agradeciéndome Espero que les haya gustado Que les haya llegado el agradecimiento mucho al corazón Y sinceramente lo hice de la manera más sincera que pude De hecho hasta creo que estaba un poco nervioso Porque me sentí todo, oh, oh, oh Y como pueden ver en este estoy con un poco más de energía Porque pues el otro video era un poco más sincero Pero bueno, este video es bastante rápido Este video es para decirles Dije video, si dije video Este video es para decirles de que vamos a estar La parte del otro especial de mil suscriptores La cual considera de que Carlos y yo vamos a hacer tres retos Así es, vamos a hacer los tres retos Que ustedes pongan acá abajo en los comentarios Los tres retos que más menciono en los comentarios Los vamos a hacer en el especial, en la segunda parte Del especial por supuesto Así que vayan acá abajo en los comentarios y publiquen La verdad comenten cualquier reto que quieran Excepto el de la guayena azul No comenten el de la guayena azul No son imposibles Pongan cualquier reto Pueden poner 10 retos por persona No sé, pueden poner varios retos Los retos que más se pongan O más bien estén en los comentarios Por ejemplo Esta persona puso este reto Y esta otra persona puso el mismo reto Los retos que más aparezcan O más se mencionan en los comentarios Son los que haremos en el especial La segunda parte del especial Y también las tres personas que más pongan retos Más comentarios de retos pongan Tendrán un saludo especial en este video Y pues bueno Solamente esto fue rápido Igual, lo digo Si te gustó el video Regalame un gran like Si no estás suscrito al canal Por favor suscríbete Para que sigamos creciendo Por supuesto Tampoco te olvides de Comentar, compartir Y difundir el canal Para que siga creciendo Y te siga teniendo Estos videos que tanto te gustan Tampoco te olvides De activar la campanita De las notificaciones Que está junto al botón de suscribirse Acá abajo Para que te llegue notificaciones De cada vez que suba Una de mis videos Y no te los puede Fuerzas Fuerzas Tampoco te olvides De seguirme En mis páginas de Facebook E Instagram Los cuales los links Están acá abajo en la descripción Y de ahora en adelante Estarán en la descripción De todos los videos Ya sabes Publico ahí cosas diariamente Y información Incluso sobre el canal También de mi vida personal Ya saben Esas cosas que publican En las redes sociales Que persona Cuídense Que estemos bien Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós